Hola Zucchini, mi nombre es Jordi, DJ Big Sook, vine de España. Hola, me presento, soy Jordi. Empecé hace 7 años, conocí el MZUK, viendo a Letizia bailar en una discoteca con una otra chica. Y me encantó tanto este baile y la forma de bailar y la forma de transmitir, que en ese momento dije, yo quiero bailar eso. Y a partir de allí, a partir de los 7 años, empecé a bailar hasta ahora. Después de empezar a bailar, al cabo de dos años, empecé a conocer la música y a interesarme por la música, que no solo es el baile, también hay música. Entonces, al cabo de dos años, empecé a ser DJ. Empecé a formarme con otros DJs de Brasil para poder ser un buen DJ ahora en Europa. Bueno, a mí no es que me encante el SUK, sino que ni me apasiona. Es que es una locura, es algo inexplicable. Me gusta el baile por la pasión que le pone la gente, las ganas que ves cuando empieza una persona a bailar y ayudar a esa persona a que pueda mejorar en la pista y a que pueda mejorar como persona, es lo que más me gusta del SUK, que es una gran familia y puedes ayudar a muchas personas a bailar y a crecer como personas también. Y en la parte de DJ, lo que me encanta es ponerme en cabina y veros bailar, disfrutar toda la noche, no parar de bailar y cuando acaba la sesión, que la gente se te acerca, te felicita y te da las gracias. Esto, para mí, no tiene recompensa. Me encanta el baile y me encanta ver cómo vosotros disfrutáis. Bueno, yo soy amateur, estoy aprendiendo con Daniel Letizia. Mi futuro como bailarín es seguir aprendiendo porque no creo que nunca se debe dejar de aprender y si estás al lado de los mejores, aún menos. Yo ahora estoy intentando poder dar clases de primer nivel y mi intención es empezar cada vez más, ir cada año aprendiendo, aprendiendo, hasta poder llegar, que quede entre nosotros, a pasar por encima de ellos. Es muy difícil, es un reto que Letizia siempre dice que le encantaría que alguien estuviera por encima de ellos. A mí me gustaría, es muy difícil, pero es un sueño que intentaré cumplir. Si me queda un palmo de ellos, para mí será un éxito. Y como DJ, como DJ me encantaría que se valorara el trabajo de un DJ. A veces uno está en cabina y se siente un poco solo porque mucha gente no apoya a los DJs. Muchos congresistas no apoyan el trabajo de los DJs. DJ no es solo venir y pinchar y poner música. Es un trabajo detrás, muchas horas de buscar música, buscar la mejor música para que vosotros podáis bailar. Eso me gustaría que algún día se quede recompensado de los congresistas y de la gente que baila. Y que invirtieran un poquito en SUC, en comprar música SUC. No mi música, sino música de toda la gente del SUC. Cantantes, DJs, productores, porque ellos son los que realmente harán que el SUC crezca. Porque si no hay música, no hay baile. Y si no hay baile, nosotros no somos nada. Entonces, nos vamos a congresos, nos gastamos 500, 600 euros. Comprar un CD son 10 euros. Es un 10% de lo que nos gastamos en un congreso. No cuesta nada. Os mando un beso de parte de DJ BigSook y de bailarín como Jordi Signol. Y espero vernos en muchos congresos. Muchas gracias. 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 Gracias.